Creo que estoy llegando Correcto 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 ¡Suscríbete! 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 Un río Un río Más vale que este será el mayor guardián de Gaia Ahí está, tío ¿Estás cae? Bueno, 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 se quedan aquí modificadores Trae, trae para acá, déjate de quedarte modificando Aquí también este de... No sé cómo te lo quedo Este, que te pongo trae esto Llevamos estos modificadores de nivel top Vale, rareza, rareza morada, no sé qué rareza es Bueno, rareza morada, rareza morada Vamos a recuperar salud, por favor Incluso vamos a tener una poción Porque si no no voy a recuperar la voluntad De hecho, ni siquiera voy a recuperar la voluntad La poción Pero bueno, tengo una de pociones de salud Yo creo que el combate... El frío se me atraganta Parece que estas son las instrucciones, ¿no? El sacrificio de Gaia Hizo esto ¿Rompió el interior de la montaña como un huevo? Sí, sí Date prisa Te he preparado el camino de delante Así que has estado aquí antes En cierto modo Ya verás Me preparaste una subida Pero dejaste un ejército de máquinas De las que ocuparme ¿Desde cuándo las máquinas suponen un obstáculo para ti? Si pudieras volar Tampoco me habría molestado con la subida Bueno, el ejército de máquinas... No mires abajo No mires abajo El ejército de máquinas al final Bueno, los afectadores He matado a algunos Después del demoledor Y los rapaces Pues hemos pasado bastante He pasado bastante porque he saboteado el demoledor Es el típico sitio en el que esperaría encontrarte, Silence Gracias Es uno de los muchos talleres que construí en estos años Durante años he intentado abrir esta escotilla He toladrado He quemado, he derribado Pero sabemos que podrás pasar sin problemas Lo dices como si tuviera que disculparme Para nada Jamás se me ocurrió que la fuerza no sirviera para pasar Sino una llave Una llave humana La falta de imaginación Ha sido mía No tuya Pensé que tal vez ahora estarías aquí En persona, digo ¿Por qué? Mi presencia es innecesaria No necesitas mi ayuda para cruzar esa puerta Tú has nacido para esto, no yo Parece que has pasado mucho tiempo aquí Hace 19 años Una gran explosión destruyó esta montaña Gaia murió Y tú naciste El eco podía huirse hasta la conquista La ceniza oscureció el cielo ¿Cómo se inquietó Meridian al intentar interpretar este presagio? El cráter ardió semanas Y cuando se enfrió Yo fui el primero en contemplar su interior Con el tiempo Las máquinas acudieron para protegerlo ¿Apropiado? Al poco nadie venía aquí Excepto yo El mensaje de Gaia decía que podíamos restaurarla Pero Después de ver el daño ¿Cómo podría ser? Dijo que Su reparación Debía empezar cuando Hades fuera destruido Tenía razón Al reconstruir el sistema de terraformación Hades podría usarlo como arma Debido al sacrificio de Gaia No le quedó otra que buscar medios menos Convenientes ¿Pero Crees que es posible restaurar a Gaia? Ya sabes lo que hacen los calderos Pueden fabricar cualquier tecnología necesaria para crear máquinas Por esa regla de tres Debería ser posible replicar cualquier tecnología necesaria para reparar a Gaia Pero tardaría años Y nosotros contamos el tiempo que nos queda por momentos Ya es hora de que entre Sí Cuando encuentres el control maestro Tendrás el poder para derrotar a Hades Todo depende de ti Vamos al lío Identidad genética confirmada Acceso autorizado Saludos doctora Sobe Tiene permiso para continuar Hay que bajar por ahí Vamos a ver antes por aquí si hay algún Sí, sí, sí Suministros Por un lado Y esto es Registro de llegadas ¿Qué hay a Prime? No lo tenemos Registrando llegadas Sen Margo Bienvenidos al infierno helado Población 10 11 Si contamos a Gaia No cuentes los huevos sin haberlos incubado antes cielo Sigue en proceso de activación Todavía falta para comerte esa tortilla Soy vegana a través Es para darse cuenta después de trabajar un tiempo en la misma base secreta No teníamos previsto estar aquí otras tres semanas ¿Sabes que acabo de perder 350 kilos de cómics para adultos de la época frico? Espera, ¿en físico? ¿Por qué no nos pasaste a digital? Nada que ver con tocar tus dedos el formato físico Y tampoco es que vayamos a tocar mucho más aquí dentro Supongo que iba a archivarlos para pasar el rato ¿Y tú qué? Yo? Trabajar, creo Tengo tareas pendientes como para tres años Quedan muchas cosas por pulir Después... La verdad es que no lo he pensado Pues deberías ¿Qué tienes? ¿30? Piensa que tú serás la que apague las luces Da para pensar, ¿eh? ¿Ve gana? Esto apestará siempre No No siempre Solo el resto de tu vida Bueno Cuidado por donde pisas Gracias Pues era la conversación entre Margo y Travis Tey Dos de los, eh... Dos de los que formaron parte del proyecto SIRU No Podría estar aquí Tampoco de eso Había aquí Me ofrecería Tampoco de rooms Tampoco de Jahrhs Sinănочemente El tiempo SIRU Otro de los que usaron Sí, no sepa No sepa Si no sepa Tampoco ¡Alá sepa No hay que cruzar por ahí. Lleva así 19 años, ¿no? Bueno. Ah, ahorratelo. Sí, lo dice porque se puede caer algo. Ah, menos mal que se ha acabado. A ver, ¿aquí hay algo? Nada. Nada, sigamos. Ahora voy a descolgarme, tío, que siempre me tiro. ¿Es que te puede tirar nada? Por aquí no es. ¿Y si subo por ahí? Vamos a probar a subir. ¡Vamos! A ver dónde nos lleva. Seguimos subiendo. Dando el control maestro de las ruinas. Nada por aquí. ¿Será el lugar donde vivían? O lo que queda de él. Antes esto estaba rodeado de roca y metal. Vamos. 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 La evacuación fue muy rápida. No hubo tiempo para reflexiones. Ni despedidas. Había cola en el ala médica. Le dije a Tom Peik que estaría con él cuando lo operaran. Pero llegó una última remesa de zigotos de Paradisae y Dae, que podía procesar si me daba prisa. Sigo enfadado con él por obligarme a elegir. Y enfadado conmigo por... Bueno, al final murió solo. Y encima no pude salvar a las malditas aves del paraíso. Ahora tengo todo el tiempo del mundo para pensar. Gaia Prime está sellada. El cuarto de Elizabeth. Lo conozco. No tuvo tiempo ni de desempacar. Son sus diarios. Los diarios de Elizabeth. Están todos destruidos. Escárealos. El foco puede reconstruirnos, pero va a tardar. Puede que sea potente para nosotros, pero su... motor es pequeño y limitado. Bueno, vamos a ver ese diario. ¿Cuánto tardará? Días, semanas, años. Céntrate en detener a Hades y alargar el futuro. Y puede que vivas lo suficiente como para escucharlos. Vale. Bueno, pues no puedo mirar eso. Está dañado. No sé si en algún momento puedo mostrarla. Elizabeth. ¿Qué es esto? Era el santuario. Soy Charles Bronson. Registro esto seis horas después del despliegue final de Gaia Prime. Esta mañana, un sello del puerto de acceso tuvo un fallo. Los sellos de Gaia Prime fueron diseñados con un cierre de menos de dos milímetros. Pero este se cerró dejando un hueco de diez. Suficiente para causar una fuga de energía. Suficiente para que el enjambre detecte esta instalación. Suficiente para que descubran y destruyan Gaia. Suficiente para acabar con el futuro por el que tanto hemos trabajado. A menos que los servos se reactivaran de forma manual. Desde el exterior. Ahora pasaré a una grabación del suceso. Yo no pienso salir ahí. No me apunté para eso. O enviamos a alguien fuera o todo esto será en vano. Liz debería tomar la decisión. ¿Y cuándo piensa venir aquí? Dijo que en cinco minutos. No creerás que... Oh no. Vale chicos. He reparado el sello. Gaia. Cierra del sello a 1,4 milímetros confirmado. Elizabeth no. Conseguiremos que vuelvas a entrar. Es imposible. El enjambre está muy cerca. En serio. Está bien. Gaia está lista. Ella se encargará del resto. Esa es su función. Pero no así. Hay tanto que... Chicos, ya lo sabéis. No se me da bien esto. No me gustan los finales, así que... Dejémoslo. Bueno. Que te vaya bien, Liz. Y... Nos veremos. Claro. Cuidaos mucho, ¿vale? Liz. Estoy conforme. Quiero ir a casa. Adiós. Esa fue la última transmisión de Elizabeth Zovec. Lo dio todo por el futuro de la vida en este planeta. Y todos estamos en deuda con ella. Pues ya lo habéis visto. Hubo... Una pequeña apertura, ¿no? El enjambre podía detectarlo. Alguien tenía que sacrificarse para poder cerrar eso. Y fue Elizabeth. Darth Johnson. Y registros de... No sé, en paz. Es padre. Vamos a ver con Sally. ¿Aloi? Se fue. Se fue de verdad. Sabías que no podía haber sobrevivido. Y sus logros eran... Más que excepcionales. Mientras otros discutían, ella asumió la responsabilidad. Solo ella pudo hacerlo. Era mejor que ellos. Yo no he dicho eso. Pero lo era. Admítelo sin reparos. ¿Puedes dejar por un segundo de ser calculador y probar a Sentig? Ella se sacrificó por sus amigos. Por el futuro. Por la vida en la tierra. ¿Acaso eso no te conmueve? ¿Toda su generosidad? Intentas atribuir su decisión a algo mágico. Fue una decisión racional. No se dejó llevar por los sentimientos. No es así. Ella sabía que no bastaba con que Gaia pensase. Le enseñó a Gaia a sentir. Cuidar, sacrificarse, creer en la vida. Y así combatir la desesperanza. Si no fuera por esos sentimientos, la vida habría acabado. Ni tú ni yo existiríamos. Tu argumento es sólido. Lo siento. Mucho. Dijo que quería ir a casa. Tal vez. ¿Qué? Nada. Hay que seguir. Tal vez que... Se te está pasando por la cabeza que se salvase. Oye... No... No... Es tan ancho. Tampoco se lo veía muy mayor ahí, eh. Nada, 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 para seguir. Es bonito pensar, ¿no? Que va a seguir viviendo. Nosotros sabemos que han muerto todos. No. No es bien, tío. No nos engañemos, Aloy. Aloy, no nos engañemos. Ha dejado ahí, Aloy, una puerta entreabierta. Hay otra sección por detrás del cráter. Sobrevivió a la explosión. Porque estaba blindada. Has encontrado la sala de control. Voy para allá. Vale, vamos a la casa. Vamos. Vamos. La solución, ¿no? He estado examinando detenidamente el proyecto. La conclusión es sencilla. Hay que limpiar. Despejar. Borrar. Hay que restar para sumar. Puedo hacerlo mejor, Liz. Puedo hacer que todo desaparezca de golpe. No me gusta el rumbo que está tomando esto. Continúa. No me gusta el rumbo que está. No. 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 Pues esto está en la sala de... Eso te ocurrieron. ¿O qué? ¿O qué? Cuando abrí la escotilla, la corriente entró desde este lado. Porque no había nada de aire dentro de la sala. Pero los alfas estaban ahí. A ver, a ver, a ver. A ver, Ted, ¿qué ha hecho? Estoy fuera del control principal. Permiso alfa anulado. ¿Qué coño es el permiso Omega? Oh, no. Personal alfa. No me lo creo. Siento alarmaros, pero... Tenéis que escuchar, ¿vale? Lo que voy a decir. Esto no es fácil. Veréis... La cosa es... Por favor, dejad de intentar acceder al sistema. Veréis, la cosa es... Es... He dicho que no entendéis acceder al puto sistema. Lo que quiero decir... Es que... Es que no dejo de pensar en la gente que vendrá después. Esos inocentes. Hombres libres de culpa. Y mujeres también. Les daremos conocimiento. Como si fuera un don. Ted, ya hemos hablado de esto. Apolo posee más de 3.000 medidas de seguridad. No es un don, es una enfermedad. Ellos son la cura. ¿Y vamos a darles la enfermedad? ¿Nuestra enfermedad? No. No podemos. Y no es tarde. Sobre todo si hacemos un sacrificio. No tiene por qué ser así. Ya lo es, Samina. Lo hice hace 3 minutos. He purgado apodo. Ya no está. Nada. Hasta la última copia. ¡Satificio! ¡No es un sacrificio! ¡Es la erradicación de la cultura, puto grillado! ¡Milenios de cultura! Lo siento. De verdad que sí. Pero para proteger a los inocentes. Otros inocentes deben morir. Alerta de emergencia. Ventura por postre. El... El... Los mató a todos. Los mató a todos y eliminó a todos. Así que es por eso Por eso estábamos sumidos en la ignorancia, por un futuro inocente, libres de culpa y los sacrificios en el anillo del sol. Todo lo que esta gente logró, el conocimiento de los antiguos, se esfumó, se convirtió en polvo y se dispersó en la nada, lo mismo que los alfas. No, ni en polvo, ni en la nada. Algunas cosas salieron mal, pero lo lograron. Nuestro mundo no existiría si no fuera por ellos. Lo que lograron fue grandioso. Un monumento al olvido. No al olvido, a la esperanza. Silence. Bueno, este es el control maestro. El control maestro. Que pequeño es. Ahora solo tienes que matar a Hades con él. Volver al taller de Siren. No ha sonado bien. Procura no caerte. El control maestro no controla la gravedad. Bueno, pues... Ed Faro. Ed Faro, el mismo que provocó la extinción de la humanidad, que hizo que se perdiese el conocimiento. Para pegarlo un par de ostia, la verdad. No, claro. Para pegarlo un par de ostia. Y el problema, claro, es que ya ese conocimiento es que no se va a poder recuperar de ninguna forma. Es como que la humanidad, pues... Está de acuerdo. Claro, pero no, no. Años que llevan... Estás... ¿Aquí? De momento. ¿Qué? Nuestro viaje juntos debe llegar a su fin, Aloy. Pero antes de irme, me siento obligado a contarte el resto de la historia. Te escucho. Hace un tiempo reconocí mi... Implicación con los Eclipse. Pero no te hablé de hasta dónde llega mi culpa. Lo cierto es que siempre estuve allí. Encontré a Hades, Aloy. Enterrado en la montaña, atrapado en el Titán destrozado. Y le serví. ¿Qué? Prometió conocimientos. Y me los concedió. No tienes ni idea de qué cosas. ¿Y a cambio? Ayudé a crear los Eclipse. Ayudé a crear una secta. Un ejército a sus órdenes. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque tu éxito depende de que lo sepas. Cuando encontré a Hades, lo primero que quiso conocer fue la aguja. No Meridian. La aguja. ¿Y eso por qué? La aguja fue creada por Gaia. ¿Qué parte de Gaia? Minerva. El módulo del código. Gaia creó agujas para transmitir los códigos que desactivan los robots de Faro y sus sistemas de conversión de biomateria. Hades quiere enviar una nueva transmisión para despertar a las máquinas y que puedan devorar el mundo de nuevo. Sí. Según lo que hemos descubierto, esa es también mi conclusión. Así que los Eclipse, los robots resucitados, son solo un medio para un fin. Un ejército para tomar la aguja. Sí. Para que Hades pueda volver a exterminar la vida. A menos que lo detengas. Eh, cuéntame, cuéntame. Quiero que me lo cuentes todo. Hades, los Eclipse. Todo. Es una larga historia, Aloy. Pues empieza. Empezó con un foco. Recuperado de unas ruinas antiguas como el tuyo hace muchos años. En mi caso, el dispositivo estaba muy dañado. Solo le quedaba una chispa de vida. Pasé semanas estudiándolo, intentando repararlo, hasta que al final, lo conseguí. Una nueva dimensión de percepción revelada ante mis ojos. Entonces la detecté. Una señal débil. Ahí fuera, había algo buscando. Igual que yo. Tu alma gemela. Seguí la señal hasta su origen. Un titán destrozado. Y enterrado en las junglas de la joya. ¿Creías que era un titán, una máquina de guerra? No sabía qué pensar. Había visto restos parecidos antes. El cementétrico, por ejemplo. Pero este era diferente. Este no estaba muerto. No podía hablar cuando lo encontré. Hasta que mi reparación le dio voz. Así empezó un intercambio de conocimientos. Quería saberlo todo sobre nuestro mundo. Sus tribus y máquinas. Pero la aguja fue siempre lo que más le interesaba. Bueno, ya salvo lo que la aguja... No necesito saber nada más. Vale. No hay nada que grabas por conocimiento. No, pero no lo interesa. Has hecho cosas terribles, Silence. Pero también has hecho lo posible por deshacerlas. No creo que equilibraras la balanza. Pero lo has intentado. Para que lo tengas claro, Aloy. Volvería a hacer exactamente lo mismo. Quizá con medidas de seguridad. Pero básicamente lo mismo. ¿En serio? ¿Dónde queda aprender de los errores? He hecho lo que he podido. Ahora ya todo depende de ti. Toma mi lanza. Acopla el control maestro en ella. Y podrás usarla como inyección. ¿Solo tengo que acercarme a la cabeza de Hades y ensartarla? Exacto. Ah, sin problema. Silence. ¿A dónde irás? A otra parte. Y a todas partes. Queda por descubrir antes de que el mundo acabe. ¿Y esto qué? Te lo dejo a ti, claro. En realidad... Siempre ha sido cosa tuya. Yo solo me estaba entrometiendo. No, no, no. Pues con esto... Hoy se terminó. Una enterrada. Otras fotos. Luchadas. Y un... Un audio de... De Stylen, ¿vale? A tanto por aquí, más cosas. Vamos a tocar la lanza Debe estarse contra el maestro Que hay que inyectarle a A Hades Debo contarle a Bat Que los eclipses están a punto de atacar Después de lo que pasó con Terbal Sé que defenderá la ciudad Pero la aguja Pues sí, pues Ahí sí que se viene El combate final Ahí sí que se va a venir Todo, el combate contra los eclipses La destrucción de aves Y todo Y eso, veremos En el siguiente episodio Este lo dejamos aquí Adiós ¡Suscríbete al canal!